¿Qué pasa con el retocador? Te voy a dejar. No lo resisto. Déjame. Joana, por favor, no seas... Perdona. No, no me hagas entrar ahí, por favor. Por favor, no me hagas entrar ahí. No me hagas entrar ahí. Solo es para hablar. Si me obligas, te juro que un día, la semana que viene, el año que viene, cualquier día, me tiro por la ventana. Por favor, vamos, Joana. Yo tampoco te adoro. Eres un niño insoportable y malcriado. Y por si no te has enterado... Te odio. Y yo a ti, maldito gusano. ¡Quiero que venga, mamá! Tendrás que conformarte conmigo. ¿Cómo está? Está bien. Está dormido, tranquilo. Oye, escucha un momento. Quiero pedirte un favor. Y además es un favor muy grande. Trato hecho. Trato hecho. No tienes palabra. Hicimos un trato. Y era que te bañarías todas las noches. Y te lavarías ese pelo tan sucio dos veces por semana. ¿Eh? ¿No? Sí. Bien. Prométemelo o ahí no entras. Con mamá no tenía que lavarme el pelo dos veces por semana. Me da igual lo que hicieras cuando mamá... Papá, ¿te acuerdan? Quiero a mi hijo. Eso ni pensarlo. No te pongas a la defensiva, ¿eh? Ni intentes asustarme. Me pongo a la defensiva. ¿Quién se marchó de casa hace 15 meses? Me da igual. Sigo siendo su madre. ¿Continuó trabajando una vez casada? No. No continuó. ¿Quiso hacerlo? Sí. Pero cada vez que le decía que... a mi ex marido que quería trabajar... no me hacía caso. Se negaba hasta... a tomárselo en serio. ¿No confesó a su ex mujer que usted era responsable... de la lesión que ha desfigurado de por vida a su hijo? Protesto, señoría.